Hola, qué gusto acompañarlos. ¿Estás bien ahí? Vamos. ¿Estás bien ahí? Creo realmente que aquella gente que se anima a tomar el riesgo que supone decidir, vive mejor. No solo tiene mejores resultados, aquel que decide versus el que no, sino que se siente mejor con su vida. Por supuesto, hay gente a quien le gusta más decidir, hay gente que no se permite decidir. En algunas culturas las decisiones vienen dadas y uno viene en un formato de menor libertad. Alguna gente viene muy condicionada por los mandatos familiares, los sociales, por las reglas, las normas de comportamiento y entonces tiene menos espacio para, vamos a decir, elegir mover el timón de su barco. Yo no digo que uno decidiendo logre todo lo que se propone. Por supuesto hay mareas que lo llevan para un lado y para el otro. Lo que yo creo fervientemente es que si uno mueve ese timón va a tener mucha más chance de llegar a donde quiere ir y entonces va a ser dueño de su destino. Creo realmente en el poder transformador de las decisiones. Creo también que el mundo es cada vez más incierto, más turbulento y más variables que nos pegan, que se mueven más rápido, que están más interrelacionadas. La turbulencia es mayor y esto hace que sea más difícil tomar decisiones y también más relevante. Más difícil porque obviamente el nivel de incertidumbre es mayor. Si uno mira la volatilidad promedio de las acciones que cotizan en S&P, en los últimos 50 años más que se duplicó. Si uno mira el promedio de vida de una compañía es mucho más corto de lo que era años atrás. Hay más incertidumbres, pero también hay más posibilidades, también hay más alternativas. Ustedes saben que mayor cantidad de alternativas, si bien es bueno para la decisión, por supuesto, ninguna decisión es mejor que la mejor de sus alternativas. Tener más nos da más chances. Es más, hace que sea más engorroso el proceso. Cuantas más alternativas tengo, hay un punto a partir del cual, que cambia por industria, por negocio, por ciclo, a partir del cual mayor cantidad de alternativas lo hace más difícil. Tengo que evaluar más cosas. Hoy en día, voy a decir una frase de publicidad, el mundo está en nuestras manos. Si uno tiene muchas alternativas, puede hacer lo que quiere. Puede trabajar en el país que quiere, puede elegir la industria en la que quiere, puede hacer la actividad que quiere, está permitido. Hay muchas más cosas permitidas. Entonces, el nivel de libertad es mayor. Y entonces, la idea que quisiera compartirles, lo que me gustaría pensar junto con ustedes, es que necesitamos dos cosas. Por un lado, enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones. Necesitamos que nuestros niños aprendan a decidir en este entorno. Porque si es como yo pienso, que las decisiones te transforman y el mundo es más complejo, hay que aprender. Es una habilidad. Hay quienes lo pueden hacer, quienes lo saben hacer y quienes no. No, la educación tradicional no sirve más. Yo creo que la educación enciclopedista, esta educación en la cual uno va al colegio y le enseñan cosas que podría encontrar en un manual, no sirve. Y todos sabemos que no sirve. Mi hijo va al colegio y sabe que lo que aprende se lo va a olvidar. Sus maestros saben que se lo va a olvidar. Yo sé que se lo va a olvidar. Hoy está Google. ¿Por qué seguimos enseñando como hace 40, 50, 70 años? Hoy necesitamos enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones, a usar la información de la que disponemos, a entender si es confiable, si es buena, a pensar, a analizar, a proyectar, a entender las causas. Necesitamos enseñarle a tener una lógica que les permita ser mejor tomando decisiones. Créanme que un niño que sabe tomar decisiones tiene una vida distinta que el que no. Piensen la cantidad de chicos que lamentablemente no pueden, no solo no tienen la educación adecuada, muchos no tienen la alimentación adecuada, muchos no tienen las posibilidades. Aquel que sepa decidir tiene muchas más chances. Necesitamos entrenar a nuestros hijos a tomar decisiones. Y también a nuestras organizaciones. Organizaciones que deciden mejor les va mejor. Esto está súper estudiado. No solo es deciden mejor, deciden más. Ambas cosas. Organizaciones que deciden promedio, que deciden igual. Pero mucho más les va mejor que las que deciden menos. Es notoria la diferencia. Organizaciones de todo tipo. Entonces yo diría, necesitamos a las ONGs ayudarlas a tomar decisiones mejor. Necesitamos que ellos sepan cómo alocar los recursos, sepan cómo priorizar. Y las compañías, con fin de lucro también. Cuanto más grandes son las compañías, cuando operan en mercados más dinámicos, peor deciden. Hoy las compañías tienen un montón de problemas de decisiones. Idas y vueltas, procesos muy engorrosos, burocracia, muchos roles. Ego de ejecutivos. Cuando yo empecé en este mundo, lo que estudiábamos era la parte analítica de la decisión, los procesos, el análisis de la incertidumbre. Y después nos dimos cuenta que la decisión en las empresas se traba más por el ego de los ejecutivos que por la falta de análisis. Necesitamos organizaciones que decidan mejor. Esto implica trabajar sobre su cultura. Implica animar a que la gente decida también dentro de las compañías. Hay mucha frustración de gente que en empresas quiere decidir y no la dejan, o decide y luego no se implementan. La mitad de las decisiones que se toman en una empresa grande no se implementan luego. La mitad. Una de cada dos decisiones que se toman en una empresa grande no ven la luz. Imagínense el costo que tiene, el tiempo que insume, y la frustración de esa gente que empuja proyectos que luego no llegan a nada. Para esto, uno puede trabajar logrando que esa capacidad de decisión, tanto en cantidad de decisiones, y eso tiene que ver con los procesos, con las rutinas, con los objetivos. Cuando la gente tiene claridad en los objetivos, sabe para qué, se anima a decidir más que cuando no. En las compañías es un poco más fácil que en la vida. En la vida, saber hacia dónde encontrar mi norte es de las cosas más difíciles. En las compañías, muchas veces, teniendo el alcance de la mano, no lo hacemos bien. Y también necesitamos que decidan mejor, y entonces necesitamos ayudarlos, enseñarles. Es una habilidad esta que se aprende como cualquier otra, a pesar de que muchos creemos que es una habilidad innata, y que solo se aprende con la experiencia. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué tal decide usted? Todo el mundo me dice muy bien. Nadie me dice, yo decido mal. ¿En las empresas? ¿Alguien decide más o menos en esta sala? Levanten la mano quién decide más o menos, mediocre. ¿Quién es un mediocre para decidir? Nadie. ¿Alguno es malísimo? Todos son entonces de buenos a muy buenos. ¿Cierto? ¿Hay algún argentino? No, ¿no? Es muy difícil pensar cómo decidimos. Todos creemos que somos buenos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender en algo que somos buenos? Debemos entender que en el proceso de toma de decisiones cometemos un montón de errores muy estudiados, cognitivos, de procesamiento, de análisis, y que nos pasa como con otras habilidades, que hay un sesgo de sobreconfianza que nos dice creemos que somos mejores que el resto. Como cuando uno conduce en automóvil. Está muy estudiado también. Se llama el Better Than the Average Bias. Creemos, se le preguntó a la gente, ¿cuán bueno es usted conduciendo automóvil? ¿Mejor que el promedio, igual que el promedio, peor que el promedio? Y algo así como el 84% de la gente cree que conduce automóviles mejor que el promedio. ¿Qué tal? Matemáticamente es imposible, pero todos creemos que somos un poco mejores. Con las decisiones pasa lo mismo. En el momento que nos demos cuenta del poder transformador de las decisiones, uno es la suma de las decisiones que tomó. Vamos a ser la suma de las decisiones que tomemos. Y nos demos cuenta que podemos aprender con humildad, reconocer la incertidumbre, pensar mejor las alternativas. Vamos a tener mejores resultados. Vamos a tener empresas más exitosas, organizaciones que cumplan mejor sus fines y vidas más nobles, vidas más plenas. Soy Carlos López Cedeño y este tema a mí siempre me ha apasionado porque a mis hijos lo que yo trato de transmitirles y es una pregunta que te quiero ver a ver si mi enfoque es el correcto. En base a mi experiencia, yo les he dicho que el tema de las decisiones es fundamental y decidir rápido, pero ellos tienen que visualizar una serie de resultados o posibles resultados que tomen en su decisión. Puede ser bueno, malo o regular. Pero ellos visualizando esos escenarios pueden tomar una decisión y seguir en su camino. ¿Es un enfoque correcto ese? Existen muchos procesos para tomar decisiones según la naturaleza de la decisión. No existe una única manera de tomar decisiones. En tanto, hay decisiones que son decisiones casuales, decisiones de estas que uno toma inmediatamente, en segundos. Buena parte de las decisiones que tomamos todos los días caen en esta categoría y son decisiones para las cuales casi no pensamos, las tomamos en automático. Si yo les preguntara a ustedes cuántas decisiones tomaron ayer, probablemente nadie me puede decir un número. Porque son decisiones que no llegan a la conciencia, las tomo casi reflejas. Y cuanto más experiencia tengo en un campo, más automáticas las tomo. Después están las decisiones más conscientes. Estas sí las llevo a las conscientes. Y ahí analizo distintas variables y hay de distintas naturalezas. El proceso de decisión tiene una primera etapa de entender el problema que incluye pensar de manera inteligente los resultados asociados a las alternativas que uno evalúa. Que es lo que tú dices. Y lo que le estás recomendando a tu hijo con mucha sabiduría. Pensar ante cualquiera de las alternativas que está considerando cuáles son los posibles resultados asociados, que tú llamaste escenarios, que le podrían ocurrir si elige ese camino. Y esto lo va a hacer más dueño de esa decisión, lo va a hacer más responsable, lo va a preparar para consecuencias no tan agradables como la más optimista. Y yo creo que eso es muy sano, porque entonces baja el nivel de frustración y sobre todo porque le da potencia. Le da esta idea de que uno es dueño de su futuro. Que uno elige los caminos plenamente consciente de lo que podría pasar aunque exista incertidumbre. Hola, buen día. Hola. Oye, ¿qué opinas sobre la tendencia que tienen algunos empresarios, directores, CEOs sobre sus decisiones que toman, básicas, las están eliminando? Tipo Mark Zuckerberg, que su ropa es la misma para no tomar la decisión de qué se va a poner todos los días. O también así de Apple, también tiene esa misma filosofía. ¿Qué opinas sobre esa tendencia? Soy un respetuoso de las filosofías. Lo que hay detrás de lo que tú dices es una optimización de la energía. Y lo que hace o lo que piensa la gente que hace esto, respaldado por la ciencia, es que a medida que uno va tomando más decisiones, va consumiendo esta energía. Y entonces la saca de otras oportunidades de decisión probablemente más relevantes. Cuando Barack Obama se pone el mismo traje, que lo declaró él, evita tener que pensar la combinación de colores y esto, en teoría, repetido en el tiempo y muchas veces le da más potencia para tomar las decisiones relevantes. De la misma manera podría sugerirse, tome las decisiones más importantes a la mañana, que está más despierto y no a la noche, que típicamente casi todos estamos más cansados. Hay algunas personas que esto no les ocurre. Y es una regla que me parece absolutamente válida. Más de la mano del estilo de vida podríamos sumar la alimentación a esto, el ejercicio, tener la mente despejada, sentirse bien físicamente. Todo este tipo de cosas también te ayudan a tener un mejor desempeño, con lo cual me parece válido. Son un poco más lejanas de las metodologías de decisión. Pero por supuesto que suman todo lo que uno pueda hacer. Creo yo, que le den mejor calidad de vida, aplaudo. No puedo estar más de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia García. Hola, Patricia. Quería preguntarte cómo conciliar los intereses dentro de una organización al momento de tomar decisiones. Qué buena pregunta. Lo primero que me gustaría decirte es que no siempre es importante conciliar los intereses dentro de una organización para tomar decisiones. Intereses absolutamente alineados generan peores decisiones. Muchas organizaciones necesitan diseñarse con intereses en conflicto o parcialmente en conflicto para que esas tensiones entre las áreas generen mejores resultados. Peter Drucker, creo que fue, dijo si en una reunión estamos todos de acuerdo muy rápido, mejor no tomemos ninguna decisión. A mí me parece importante que la persona de marketing quiera tener stock disponible para cualquier nivel de demanda y que su foco esté puesto en tratar de vender lo más posible y poder entregar en tiempo y forma. Me imagino la conversación con el de finanzas, que dice, ¿cómo? ¿Stock inmovilizado para cualquier nivel de demanda? Es una locura. El de finanzas va a decir, no, yo quiero el mínimo stock. Inventario lo más bajo posible, sí o no. Esos intereses deben llegar a un punto que ponga por encima el interés de la compañía. Las conversaciones que tengo de fomentar no es que sean un único interés, no es que estén alineados los objetivos al 100, sino que puedan convivir entendiendo que hay un objetivo superador por arriba del propio, el de su área que es más beneficioso para la compañía. Y que no va a ser full stock ni cero stock, va a ser un punto intermedio y eso va a ser lo más conveniente para la compañía. Afortunadamente existen mecanismos para hacer eso. Mecanismos organizacionales en la manera en que yo diseño los incentivos de la gente, lo cual de alguna manera guía sus intereses. Sistemas de evaluación de performance y de métricas inteligentes que ayudan a que la gente colabore y no solo compita, persiguiendo objetivos de alto nivel, objetivos corporativos. Y existen técnicas, distintas herramientas para que estas mismas dos personas en una sala puedan poner esto sobre la mesa sin discusiones demasiado violentas y llegar a acuerdos que sean útiles con decisiones implementables, sacando el ego. Afortunadamente existen estas herramientas. Pero me parece relevante marcar que la alineación plena, pura, a veces no es lo mejor para la empresa. Hay veces que lo mejor es que conviva cierto conflicto y ese conflicto es sano. Yo creo en el conflicto como una fuente de creatividad, como una fuente de mejora. No como algo que hay que tapar, ocultar, esconder, sino por el contrario, que hay que ponerlo sobre la mesa y saber gestionarlo. En la toma de decisiones diarias lo haces, se genera, como tú decías, con cierta velocidad. En la mayor expertise que tienes, más rápido y en la menor intensidad. Pero, ¿qué claves tú recomiendas, digamos, el ABC, la jugada de tres toques, para tomar una decisión? O la mejor decisión. Te voy a dar mis tres toques. El ABC de la decisión. El primero, el A, para mí es entender bien el problema y hacer un encuadre adecuado. En general, tomamos decisiones tal como nos las presentan. Y en los procesos de decisiones más complejos se utiliza una etapa, digamos, un proceso que se llama framing, que es el que le pone el cuadro. A donde yo no pongo el cuadro, no veo. Lo que yo dejo por afuera de mi marco, no lo vuelvo a mirar, en el proceso en general. Con lo cual, creo que el primer paso es claramente entender el problema. Si parto de un problema equivocado, puedo tomar muy bien una decisión que no me importaba. Una decisión que no tiene el impacto que yo debería. Aunque la tome magníficamente, elegí la decisión equivocada. Entonces, y este cuadro, este marco, incluye entender el objetivo, para qué, el propósito, para qué decido. Todos decidimos para algo. Las decisiones son finalistas, persiguen un fin. Yo quiero modificar algo. Entender las alternativas que tengo disponibles, que puedo y que no. Entender quiénes participan en esa decisión. Primero, el A, el cuadro. El B, es el análisis. Tengo que hacer un análisis de calidad. Esto implica buena información, implica objetividad, asegurarme que mis intereses no estén cejando la decisión de una manera inútil. Es decir, los intereses hay que considerarlos, pero dentro del proceso, dentro de los objetivos de la decisión. Usar la información adecuada, asegurarme de tener el análisis correcto es la segunda parte. Y la tercera es la implementación. Una decisión que no se implementa es un ejercicio intelectual. Entonces, para tener una decisión de calidad, tengo que estar seguro que involucré a la gente adecuada, que chequee el detalle, el execution, cómo esto se va a llevar a la práctica, para que luego lo que termine pasando esté dentro de lo que yo deseo y no encontrarme con sorpresas de que la decisión fue como las que decíamos antes de aquellas que se toman y nunca ven la luz. Entonces, diría, el encuadre que incluye entender el objetivo, las alternativas y también los riesgos, ve el análisis de todos estos elementos, robusto, con herramientas, con buena información, objetivo y sé la implementación exitosa. Hoy con la tecnología lo que sobra es información. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación sobre todo para los millennials que por ahí dicen que lo perfecto va en contra de la oportunidad? Entonces, teniendo tantas alternativas, teniendo tanta información, que es uno de los tres puntos que tú estás mencionando, ¿cómo decidir qué información o con qué profundidad vas a ir entrando a esa información para que no se vaya a la oportunidad? Muy buena pregunta. Déjame responderla desde distintos lugares. Efectivamente, creo que hoy hay una abundancia de información. Hay gente que habla de la infoxicación. Tengo muchísimos estímulos, todo el tiempo veo demasiada información todo el tiempo y creo que la clave para poder utilizarla está en los filtros. Hoy uno necesita elegir muy bien qué información utiliza, cuál es más confiable, cuál es menos, a quién sigo, a quién no sigo. Estructurar bien esos filtros es fundamental para elegir cómo me educo, cómo me informo, cómo me estimulo, qué tendencias miro, etcétera. Primera parte de la respuesta. Segunda, en algunos casos las oportunidades surgen de estas ideas que vienen de esta información a la que estoy expuesto todo el tiempo y entonces acá mi punto es tenemos que tener claro si esa es una oportunidad que nos sirve para nuestra estrategia o no. oportunidad del latín viene de Oportus. Oportus quiere decir hacia el puerto, era el nombre que se le daba a los vientos que el navegante tenía que aprovechar para llegar a puerto. El navegante que aprovechaba los vientos llegaba a puerto. De ahí viene la oportunidad. Lo que esta historia no cuenta es a qué puerto llegó. La estrategia es otra cosa. La estrategia parte por ver a qué puerto quiero ir y después mira cuál es el viento que me lleva. Un pensamiento es oportunista, el otro es estratégico. El pensamiento oportunista parte del recurso. Digo, con estos recursos ¿llegaré a mi objetivo? ¿Llegaré al puerto que quiero? El pensamiento estratégico es a la inversa. El pensamiento estratégico dice cuál es mi objetivo y entonces qué recursos necesito. Entonces, para cerrar mi respuesta yo diría necesito primero tener claro qué es lo que busco, cuáles son las oportunidades que sí me van a llevar al puerto que quiero ir y entonces armar mis filtros, mi sistema de aprendizaje para estar más cerca de detectarlas y poder aprovecharlas. Porque si no, lo que podría pasar es que las oportunidades me distraigan de mi estrategia y entonces voy muy contento en lugar al que no quiero ir o al que no me sirve ir que no lo había planificado. Placer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.